¡Las playas! ¡Bartos piratas son chingos! ¡Muchas gracias! ¡Se despide la liga del castigo de este! ¡Se despide la liga del ópera! ¡Así de esta manera que esto dice! ¡Todos a ver! Ves que seguís clavado en mí Yo sigo buscándote Siento frío al despertar ¿Por qué? Mis manos buscan tu calor ¿Por qué se me acaba el sol? Si no estás conmigo Hoy no te pensaba recordar Pero el piano ya te comenzó a nombrar Si tus cosas todavía están grabadas Frescas en mi habitación Hace frío y el teléfono sin sonar No podría amanecer sin escuchar tu voz No te supe amar y siento que te perdí Que te perdí Que te perdí Hace frío y el teléfono sin sonar No podría amanecer sin escuchar tu voz No te supe amar y siento que te perdí Que te perdí No te supe amar y siento que te perdí A ver, a ver, todas las Jarmita, todas arriba ¡Todo Buenos Aires! Minutos final de este show ¡Lo dice! ¡En la parte final! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Muchas gracias a todos en serio, ¿sí? ¡No se escucha nada más fuerte, a ver! ¡No se escucha nada más fuerte, a ver! ¡No se escucha nada más fuerte, a ver! A ver si la saben, ¡sí!